hola amigos míos yo soy licinio batista y os vengo a mostrar cómo se hace el rotor para mi alternador y bueno es que este es una manera diferente para que haga lo que mi alternador este aquí no tiene prácticamente de fuerza ninguna y aquí la tiene toda este es uno y este es otro y hace lo mismo y aquí los vengo a mostrar cómo se hace simbólicamente pero cómo se hace pero antes de eso espero que si el vídeo os gusta mis vídeos os gusta pues es bueno para ayudar a crecer el canal que os inscribáis y bueno y tocar en él en la campana campanita para que bueno cuando salga más alguno más ya sabréis y entonces pues este vídeo lo voy a hacer lo estoy haciendo en español he hecho otro en portugués voy a hacer otro en inglés y voy a hacer otro en francés el mismo lo voy a hacer en cuatro lenguas en cuatro idiomas y entonces va a ser así si os si os gustan mis vídeos pues porque que os inscribáis y compartir con vosotros amigos para que y bueno ayudéis a crecer el canal y he tardado un poquito a hacer de los vídeos por precauciones y tengo una otra cosa para mostrar el proyecto que tengo para este 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 es un generador eólico que voy a hacer pero va a llevar 24 imanes y 18 bobinas pero las bobinas van a ser de microondas porque la fuerza que estos bichos tienen bueno no sé y entonces vamos a ver pues igual como está desfasado a cierta 45 bueno 45 120 ahora al principio yo creo que voy a conseguir controlar la rotación de él y la onda con la la rotación eso es voy a intentar conseguir a ver si si llego a controlar la frecuencia con la rotación por eso los he puesto en cierto 20 grados y va a llevar aquí están dos va a llevar cuatro y cuatro rotores y tres estatores tres estatores de seis bobinas cada va a dar 18 pero esto a la próxima es el próximo proyecto ahora vamos a esto ahora os voy a enseñar cómo se hace en el rotor de mí de de mí alternador para que tenga fuerza y y bueno esto lo voy a hacer con imanes de microondas esto sí esto es esencial pero esto podremos alterar cuanto más fuerte de un nuevo dimio pero cuanto más fuerte tengáis más fuerte lo podéis poner eso sí bueno aquí tenemos un lado esto es el truco esto es el truco os voy a enseñar como el truco para que el el que hagan los dos dentro de mi alternador haga lo que hace de con una fuerza tremenda y entonces es así la primera cosa es cortar las patillas estás adelgazarlas a tres milímetros todas ellas todas ellas para que cuanto más finas más fuerza va va a tener pero demasiado no eh todas ellas todas ellas de bastadas a tres milímetros esta también todas ellas como veis están todas y así va a quedar la fuerza toda aquí no aquí eh va a quedar toda aquí y entonces es así tenemos aquí un lado porque aún así solo así sin 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 estos solo así sin estos ya tiene fuerza eh no mucha pero ya tiene fuerza tampoco está centrada eh pero cuando le pongamos esto va a quedar como el otro bueno empecemos tenemos el lado norte y el lado sul y vamos a poner todo este lado y todo este lado el sul todo al sur y el norte todo al norte y entonces os voy a enseñar como como hacerlo estos son pedacitos cortados de de imanes de microondas también los he cortado para para como este es pequeño para mí esto va a llegar pero si quiero puedo poner de imanes de neodimio mucho más fuertes y cuanto más fuertes más 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 fuerza va a tener y entonces pero esto esto es para para mostrar demostrar a vosotros y entonces es así los he cortado en un pequeño triángulo y vamos a ver el sur el sur está aquí el norte está aquí pegamos el pequeño imán norte y aquí está el sur y vamos a colar a pegar el sur aquí ponemos aquí arriba tenemos el sur aquí el norte como tenemos el norte aquí el sur aquí vamos a pegar el sur aquí pero hay que pegarlo hay que pegarlo porque si no cuando vais a unir las dos partes si no pegáis esto ellos se tiran a todos norte sur vamos a otro norte norte sur vamos vamos a otro vamos a otro tenemos el lado norte el lado el lado sur vamos a pegar el sur y aquí norte sur vamos a pegar vamos a pegarlo aquí y bueno tenemos el sur todo hecho así como está la fuerza va a venir para aquí no aquí la fuerza queda aquí ahora vamos a hacer el lado norte tenemos el sur y aquí el norte venimos pegamos el norte tenemos el sur el norte pegamos el norte tenemos el sur tenemos el norte pegamos el norte y así queda hecho después al haber pegado todo esto con cola rápida super cola como queráis eso también para fijarlo hay que ponerlo en su sitio pero no digo que sea puede ser puede ser esto podéis ponerlo en en el eje del mismo o entonces pegáis un un eje que entre justo también pero que que se pueda mover como veis que se pueda mover pero para centrarlo y para cambiarlo y encajarlo y después a tapar esto todo tapar este lado de abajo también y por arriba por arriba le echamos resina y resinamos todo y cuando seque ahí sí lo puedes sacar y ponerlo con una prensa ponerlo en su eje en el eje en su propio eje y así está hecho y amigos os digo igual una vez más si si os queréis si os gustan los vídeos pues inscribíos tengo tengo los otros dos vídeos el cargador de baterías con 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 el con el alternador que tiene este estator todos mis vídeos tienen el rotor como este este es de uno este es de otro y este un amigo mío me ha pedido y lo voy a hacer para poner a eólica pero bueno con eólica el baje pero para cargar las baterías si va bien y ahora vamos a ver como este es por dentro como veis aquí está fino está cortado en todos ellos en todos ellos este también está todo cortado y aquí tenemos esto es esencial los imanes de microondas es esencial para esto para hacer esto y entonces aquí mirad aquí en este rotor tengo en vez de tener imanes de de microondas tengo de neodimio como es grande tengo de neodimio y podría hacer más fuerte con imanes más más fuertes pero bueno como está está bien y entonces tenéis aquí este es del lado sur y este es del lado norte tenemos norte 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 y por ahí y aquí tenemos el sur tenemos aquí el imán de neodimio que es sur también sur 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 y sur y así es como os digo y después a resinar todo lo cerramos lo centramos y lo resinamos ponemos epoxi como queráis pero yo pongo resina como bueno y entonces es así el rotor como es hecho y no olvidéis de suscribir y compartir los vídeos que hago y si os gusta bueno que espero que os guste el próximo voy esto este ha sido el rotor el próximo va a ser el estator el resto con el montaje de los rotores también bueno amigos espero que os guste que os haya gustado hasta la próxima vamos a ver Gracias.